Alan García Y el Perú lo perdona Un hombre que a veces ha sido un desastre y lo vuelve a ser presidente Y entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nosotros interpretar estas señales Para saber quién es la persona que nos va a gobernar Quién es la persona que nos va a dirigir Entonces, saber estos movimientos ¿Qué nos ayuda? Decir, yo decido por esta persona Que no nos engañen Pero ahora, los más grandes Desde mi punto de vista Porque Alan García tiene la ventaja del verbo Para mí, el mejor orador del mundo Discútele lo que quieras a Alan García Pero como habla Alan García, no habla nadie Yo nunca he luchado a, no sé, ni a Mitterrand Ni a ningún, ni a Berluscon Ni mucho menos a Clinton Pues Clinton es un tartamudo a lo que está Alan García Pero, ¿qué tal?